Justamente esta semana también se anunció que aumentan las tarifas. ¿Cómo se va a trabajar en este aspecto? ¿Por qué se decide este aumento en las tarifas de varios parques, no solo de los de Chubut? Bueno, nosotros cuando llegamos vimos una situación totalmente anómala. Situación que, por ejemplo, una de esas era el precio de cobro de accesos de los parques nacionales. Para ingresar a un parque nacional como, por ejemplo, Nahuelhuapi o Catarata del Iguazú o Alerses, el costo de la entrada era 2.500 pesos. Ingresar a un parque nacional, como en el caso de Catarata, es una de las siete maravillas del mundo, pero el Parque Nacional Alerses no se queda atrás con todos los paisajes y la belleza que tiene. Costaba menos que una botella de Coca-Cola. Entonces lo que nosotros queremos es poner en valor nuestros parques. Y para poner en valor nuestros parques tenemos que tener recursos. Y esos recursos, en parte, vienen del cobro de accesos. Entonces, no se ha modificado la situación de que los locales, la entrada está liberada, los locales están exentos. El aumento del precio de las entradas es para aquellos que vienen de otros lugares a visitar el parque. Y para los extranjeros, fundamentalmente, que también tenían una tasa subsidiada. En el cobro anterior había subsidiado también a los extranjeros que vienen a visitar los parques nacionales. Entonces, estamos haciendo toda una planificación de ordenar los parques nacionales, de ordenar las concesiones, de ordenar los permisos y de poner en valor nuestros parques. ¡Gracias! ¡Gracias!